¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Entonces, él ni era compositor, ni era cantante ni nada, pero él sabía que era muy simpático y que siempre en las fiestas, ya saben el típico que es la lunita de las fiestas, el payasito que le da así como el sabor y el color a las fiestas. Bueno, pues este era el centro de atención de todos. Y les dijo, ¿saben qué? Voy a salir en la rabia, así que por favor la prenden, porque pues ahí les voy a contar. Y entonces, bueno, sabiendo que era tan chistoso, se remune su grupo de amigos, o fíjense la época, o sea, el radio era de también un refrigerador. Entonces, todos los cuáles, a lo del orden cero, el refrigerador sote, pendientísimos del programa, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer? Y voy a practicar para tocar muy bien mi canción. Bueno, fíjense lo que pasó. Amigos, esta es la XCW, la voz de América Latina desde México. Saluda al auditorio y después de introducir el tema, el tema del día, el locutor le da al invitado, digamos, pautas, ¿no? Para el diario, le dice, ¿qué nos trae hoy el señor Nisim Carmona de la cultura separadita? Y él le dice, ah, una hermosa canción que se llama Adiós querida, quiere decir Adiós querida. ¿Y qué le parece si nos lee parte de la letra para disfrutar más y mejor la canción que nos diga, escucharemos? Y él le dice, sí, con mucho gusto y con un acento así, porque cuando yo les digo esas palabras en el mundo español, créanme que yo soy una mala invitadora, o sea, yo no tengo el saborcito así increíble de la gente que realmente está hablante natural. Además, mi lengua materna es el español y eso todavía crea más dificultad, ¿no? Porque, por la misma cercanía, bueno, entonces él, no lo voy a leer ahorita, pero les lee la letra de la canción que viene aquí, y le dice, oiga, ¿y usted podría, por qué no le explica, pues, a nuestro público de qué se trata esta hermosa letra? Y le dice, pues mire, es muy sencillo, es un hombre que se despide, es un hombre que despide a su mujer porque lo dejó por otro, y si me permite, yo se la voy a dedicar a todos los esposos cornudos como yo. Bueno, el auditor ahí medio incómodo le dice, pero ¿por qué dice usted eso? Le dice el señor Mísimpa, y le dice, bueno, es fácil, porque mi esposa es Manzertal. Le dice, disculpe, ¿y qué es eso del Manberá? No, no es Manberá, es Manzertal. Bueno, explíquenle a nuestro público, por favor, es la diosa que aquello, aquello, sus amigos en la colonia condesa grutaban cada vez en el cine, mareaban el auditor, y ya no sabían en qué momento iba a soltar, iba a soltar su chiste picante, ¿verdad? y hubo escondido, entonces hacían como que se habían convertido, se resignaban y hacían como que habían entrado realmente en otra fe, pero ahora sí que en lo oscurito, profesaban su fe y celebraban en silencio y en cartas escondidas, y el sábado y todas sus costumbres, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense que muchas de las palabras que se dicen en el norte, y esto es algo que yo encontré investigando para escribir este libro, como por ejemplo, no sé si han oído la palabra huerco, bueno, pues así me decía a mí, mi abuela huerca, esa palabra viene del judeo español, del adimo, lo mismo que la calor, por ejemplo, que oyen que en vez de decir calor, dicen la calor, y todo eso viene también de este español arcaico, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si ustedes han oído que uno cuando lo escucha, lo atribuye a gente pobre, que no ha tenido oportunidad de tener una instrucción, no ha tenido oportunidad de ninguna escolaridad, dice ancina, aiga, andejuite, mesma, y fíjense, eso que parece como un español hablado por bárbaros, no es más que el español que se quedó congelado, sobre todo en las zonas del campo, no nada más de México, de Mesoamérica en general, que se quedó congelado, y que trajeron los primeros pobladores de España a toda esa zona. Así que cuando ustedes oigan, a cancina, aiga, a mesma, que fuiste nadie, todas estas expresiones, quiero que por favor se acuerden del milagro de cómo la lengua puede de pronto en estos giros quedarse congelada entre unos ciertos hablantes, que ya para nosotros, que somos, digamos, el futuro de ese momento en que los españoles llegaron, nos parece una normalidad, ¿no? y y y